Hola muy buenos días amigos como están sean bienvenidos una semana más al canal el día de hoy nos encontramos en tierras neuquinas pero estamos un poco más hacia el sur de argentina actualmente nos encontramos en la localidad de junín de los andes y en este momento estamos en uno de los recorridos y uno de los lugares que son bastante visitados dentro de esta localidad y estamos justamente en el día cristi de junín de los andes para ponerlos un poco en contexto este es un espacio que está dedicado a mostrar las diferentes estaciones por las que pasó jesús antes de ser crucificado entonces vamos a ver un montón de estatuas y recorridos ya hemos pispeado un poco por internet esta zona así que tenemos una idea de cómo es tenemos que subir toda esa montaña hasta llegar el cristo del vía cristi entonces este vía cristi que es el recorrido que digamos simula o que recrea todo lo que pasó jesús antes de ser crucificado así que vamos a disfrutar de este recorrido y recuerden que les voy a estar mostrando el paso a paso de qué es lo que hay que hacer y si hay que pagar algo extra se lo voy a estar comentando si no se los dejo por acá en el vídeo se los voy a estar dejando abajo en la descripción iniciamos este recorrido yendo hacia la recepción para pagar si es que era necesario pagar algo para entrar al vía cristi sin embargo éste estaba completamente cerrado y no sabíamos si teníamos que contratar guías turísticos o algo similar pero no encontramos a nadie en el camino sin embargo disfrutamos de los ornamentos tan lindos que acompañaban a esta linda recepción y de una vez comenzamos con nuestro recorrido y tan solo a ciento pocos metros nos encontramos con la primera estación quiero que sepan que cada una de las estaciones está totalmente señalizada y además algunos cuentan con una especie de descripción como ésta que nos ayuda a comprender un poco qué es lo que quiere representar cada una de las estaciones algo que me llama muchísimo la atención es que en la gran mayoría de lo que son las estaciones encuentras versículos bíblicos que te ayudan a comprender un poco qué es lo que el artista quiso recrear en este momento acerca de esta estación en particular en donde estás pues pasando y me resulta bastante bueno saber la comparativa entre lo que es la reseña como tal y directamente mostrar el versículo bíblico que te ayuda como a comprender un poco más a fondo lo que el artista quiso representar algo que también me llamó mucho la atención cuando estuve haciendo el recorrido es que en muchas de las estaciones hay cuatro piedras como estas que están viendo y no sé exactamente qué es lo que representan pero se muestran en muchas de las estaciones me hubiese encantado tener un guía turístico que me explicara un poco más a fondo pero sí me llamó muchísimo la atención cuál será el significado exacto de esas cuatro piedras si es que lo tiene o si lo pusieron por algún otro motivo en particular pero sí me quedé con esa intriga quería comentarles algo interesante de esta estación en particular donde nos encontramos de fondo está la representación de lo que es el hijo pródigo pero luego de observar un poquito y de leer a fondo la leyenda de atrás nos damos cuenta que el suelo que estoy pisando en este momento donde se encuentra la estatua es una especie de laberinto y si haces el laberinto esto te llevará directamente al camino correcto digamos a volver a encaminarse o seguir el camino que siguió el hijo pródigo de vuelta a su casa entonces está bastante interesante porque luego que lees esa leyenda y haces todo el camino directamente te lleva hasta el centro algo curioso es que hay dos caminos para poder llegar al centro uno largo y otro más corto pero al fin y al cabo sea cualquiera de los dos que tomes te va a llevar directo allí me sorprende muchísimo el trabajo artístico que seguramente por años dedicaron muchas personas en la realización de muchos de estos murales y esculturas que me parece espectacular además algo que me gustó muchísimo es que a medida que avanzamos en las estaciones que algunas están entre subidas y bajadas de poco a poco nos vamos elevando en la montaña cosa que no sé si a ustedes les parezca pero a mí particularmente como que me llamó la atención de a medida de que se va avanzando nos vamos elevando entonces vamos como subiendo un escalón no sé qué les parezca a ustedes déjenme allá abajo en los comentarios si esto le parece que tiene algún significado o si lo habrán hecho de esa manera específicamente para mostrar como que el elevamiento de lo que fue la vida de cristo no sé déjenme allá abajito sus opiniones en los comentarios no sé si no Amigos, nos encontramos en la estación número 15, ya hemos hecho bastante del recorrido por este Via Cristi y acá de fondo me encuentro con un paisaje hermoso y además está este, me voy a hacerme hacia un costadito, entonces acá me encuentro con esta representación de Jesucristo cuando fue despojado de sus vestiduras y fue crucificado. Así que nos adelanta también que ya está próximo a terminar el Via Cristi, así que me parece que está espectacular poder mostrárselos y de paso también todas las paisajes tan bonitos que se ven desde acá, la montaña, un poco de la localidad y está espectacular. Espero que lo estén disfrutando muchísimo. Gracias por ver el video Amigos, nos quedan apenas pocas estaciones para terminar el Via Cristi, acá se ve de un costadito el camino que nos llevan a las estaciones restantes y en la montaña podemos observar el camino que nos lleva directo hacia el Cristo. Amigos, nos vemos en la montaña, nos vemos en la montaña. Amigos, nos vemos en la montaña del Via Cristi de Junín, estoy un poquito cansada pero quiero que observen allá al fondo todo lo que nos falta caminar para llegar al Cristo que está en la montaña. Amigos, nos han dicho que es una especie de museo, así que bueno, vamos a ver cómo llegamos acá, se los muestro para que vean que hay que tener un poquito de actitud física para llegar allí, pero bueno, va a valer la pena y ahí después al rato se los muestro. Me gustaría que puedan observar que hay dos caminos, lo pueden hacer por acá por la escalera o por el otro camino que es como en zig zag, así que el que ustedes prefieran va a estar bien. Y después de un buen rato hemos llegado al Cristo y quiero que vean lo hermoso que se ve por dentro, es un lugar de verdad bastante alto y encima se ve demasiado bonito, me encanta la decoración que tiene por dentro. Todos los mosaicos o cerámicos, no sé, se ve demasiado increíble y la construcción como tal de lo que es el Cristo sobre la montaña me parece fascinante, la verdad es que un total aplauso y felicitaciones para las personas quienes trabajaron en esta estructura y en todo lo que es el recorrido del Via Cristi me parece excelente. Amigos, estamos acá en el Cristo de la montaña, el recorrido ha sido espectacular, bastante cansador, más o menos desde que les mostré la toma de todo el montón de escaleritas desde abajo, unos 45 minutos aproximadamente, así que si tienen una actitud física buena capaz que llegan en menos tiempo, pero acá no, yo no soy tan deportista. Así que nada, ahora llegamos a una especie de invernadero, o sea el Cristo que se ve desde la montaña es una especie de invernadero, está bastante lindo la verdad, tiene unas flores y este tipo de esculturas que realmente como no tenemos guía turístico en este momento no sabemos qué fue lo que pasó, no podemos saber o comprender el significado de alguna de las cosas, sin embargo el recorrido ha sido bastante lindo y aún quedan un par de cosas más por ver para finalizar. Y bueno, después de esta larga caminata y esta subida tan empinada podemos ver de fondo esta belleza y observar toda la localidad de Junín de los Andes de fondo a mis espaldas, la verdad es que esta vista está increíble, espero que hayan disfrutado un montón y que les haya gustado muchísimo este recorrido. Gracias por ver el video